Pasado por las calles de mi cuerpo En mi vivo ser un viejo tan feliz Si supiera que vía apenas Saludos a los políticos 13 Los Daniel Córdenes En el tercero de los señales de este programa Vamos a bailar un poema de música A cambio de la acción de solidaridad Que ya les digo a tres comprimas Que quiero dedicarlo al Transativo California Para medicar los sonidos de hoy Este es uno de los temas No te voy a dudar Interpretados de las sonidas En la música de los grupos en México Sonido A la mayor del grupo El señor Andrés Oprea Vamos a bailar ese tema que nos dice Y no sé si lo han escuchado ya A sonido de las rocas A sonido de repoto Y hoy lo vas a escuchar con el dozo Con el dozo, con el dozo Y no sé si lo han escuchado ya Y no sé si lo han escuchado ya Se llama Los ruidos El chilecio Vamos a bailar todo el mundo Para darle esa noche El dozo, con el dozo Romeo Rubio Nos dice Los chilecios Esas lágrimas son buenas Con los ruidos del silencio Con el dozo, con el dozo El dozo Este tema es especial para la siguiente quinceañera Que luego están teniendo los amigos aportistas Igual que Rosso Rosso El que viene Venga El próximo 26 de diciembre Sonido sonorámico Miren que todo lo que se llama mira Como dice Ahí estamos en el fin Ahí estamos en el brazo suave En el brazo en la fraquita Hasta cuando hablan A bueno En el brazo En el brazo de los que ¡Exale Chino Mayor! Con una animada sonida su voz En las artes de California En el brazo de la barra 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 ¡Maldito y Luis! ¡Mica! ¡Maldito y José! En el brazo de la barra ¡De la barra de la barra La música y volveremos Con la cadena serie seguiremos Con el suelo de Chivinos Con la fe con Chivina Con el gobernante Con el gobernante Con el suelo de Chivinos Y se salimos con el lado En la organización de Chivinos En la organización de Chivinos Con la corpana Con la cadena serie seguiremos Con la cadena serie seguiremos Y vamos a montarlo con En ese gami sonido Vamos a ver Y hay una pequeña alba Ese bueno Ese cobreco Y esto es otra Oye Para la gente de Canadá Si se le va a hacer Para Luis Irwin El drag Manny El carvencio Buena Manny Mati Y aquí Uno Dos que marcamos Un rosazo A ver Este chito Chico Madrid Los ruidos del silencio Sapa de fondo en barril Mándale Ese mozo en barril Ahí Sapa Andi El Cali Venga, ese abrazo No olvido entre el silencio Las otras solideras Andres solideras Para el pecho, Pendoza Hasta que Choki Se un grito de proyecto para ellos No olvido entre el silencio No olvido entre el silencio No olvido entre el silencio Y ya están Para el pecho No olvido entre el silencio Y que la palabra No olvido entre el silencio ¡Vamos! 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 El próximo 13 de diciembre El 23 de diciembre Soy el 5 de diciembre Soy el Terremoto Todos gratis ¡Vos vecta! ¡Vinita a todas las organizaciones! ¡Ajá!